de EIGRP, con respecto al capítulo número 3 el material nos habla acerca de las opciones avanzadas de EIGRP, en el caso del mundo de enrutamiento les puedo comentar que originalmente se recuerdan CSNA nos habló de RIP, nos contó que RIP tenía dos versiones y posteriormente al terminar nos menciona que existe una versión nueva que es la versión 1 o versión 2 y la nueva generación de RIP para IPv6, posteriormente el material nos habla acerca de OSPF, antes de EIGRP y OSPF, igual con sus dos versiones tanto para el IPv4 como para el IPv6 y en EIGRP el material nos habla también de dos versiones de EIGRP para el IPv4 y para el IPv6 también desde CSNA, en CSNA nos menciona el material que hoy por hoy incluso estamos en el 2021 y desde que ustedes comenzaron con CSNA sigue persistiendo el hecho de que EIGRP es uno de los protocolos que sin duda convergen más rápido entonces si necesitamos velocidad y rapidez de convergencia EIGRP es una de las opciones a considerar por otro lado, una de las grandes ventajas de EIGRP es que se configure igual sin importar el medio de transporte que queramos utilizar podría ser serial, podría ser Ethernet, faceta, gigabit Ethernet, puede ser inalámbrico, puede ser un enlace WAN, un enlace punto, punto multipunto podría ser un enlace multibroadcast, multiacceso, bueno en fin EIGRP se configura exactamente igual y en ese sentido pues EIGRP guarda la forma y guarda también toda la estructura de trabajo y eso hace que EIGRP sea un protocolo fácil de implementar dentro de las cositas que podemos mencionar de EIGRP que son únicas para EIGRP con respecto al mundo de enrutamiento recuerde que EIGRP es el único protocolo que implementa rutas de backup y eso es importante porque digamos si en OSPF quisiéramos montar una ruta de backup no se puede o en BGP o en ESIS o mucho menos en RIP no se puede hacer en el caso de EIGRP sí se puede hacer y lo bonito es que usted podría manipular los costos para que exista una ruta de backup y a veces nos preguntamos bueno y por qué es necesaria una ruta de backup en OSPF fácilmente nosotros podríamos tener la ruta principal y tenemos la ruta digamos la que podría ser la ruta de backup con un costo mayor entonces fácilmente pensamos que si votamos la ruta principal automáticamente se va a levantar la ruta secundaria pero no es automáticamente el protocolo tiene que hacer un cálculo, un gasto de CPU y de recursos para levantar esa ruta alterna o sea si hay un tiempo de disrupción del servicio en el caso de EIGRP cuando se monta una ruta de backup lo importante es que cuando se cae la principal automáticamente levanta la ruta de backup sin intervención de usuario además sin disrupción del servicio por eso es tan importante ahora si usted se pone a pensar tomando en cuenta que se cae la ruta principal y la ruta de backup va a levantar en el momento cuando se cae la ruta principal entonces si hay una pérdida de tiempo ahí en el delay en el retardo pero es inmediato de hecho Dual no arranca y es más las rutas en ningún momento se ponen en activo entonces en ese sentido no hay como le digo le confirmo no hay disrupción del servicio ahora digamos que usted no manipula los costos no instala una ruta de backup entonces pasa exactamente igual que cualquier otro protocolo se cae la ruta principal Dual levanta pone en activo las rutas hace los cálculos encuentra la mejor ruta taggea las rutas como en estado pasivo y en ese momento comienza a trabajar comienza a enrutar quiere decir que si hay una disrupción del servicio por eso es importante que usted monte una por lo menos una ruta de backup dentro de su infraestructura si es que es posible hacerlo muy bien otro otro de las de los puntos importantes de IGRP es el tema de del balanceo de cargas con costos desiguales igual es el único protocolo con quien lo podemos hacer en otro protocolo para poder simular esto podríamos modificar los costos podríamos decir al equipo mira este enlace es de 2 megas aunque realmente es de 1 mega por ejemplo eso podríamos hacer o sea podríamos mentirle al protocolo tratando la manera que exista ese ese famoso famoso balanceo de cargas ahora en otro protocolo el tema del balanceo de cargas con costos desiguales es un gran problema porque imagínese tenemos dos enlaces uno de ya le digo de 500k y tenemos uno de 2 megas entonces la relación es de 1 a 4 entonces en la relación de 1 a 4 en IGRP lo que significa es de que vamos a mandar cuatro paquetes por el enlace más rápido y mientras se va a enviar uno por el enlace más lento puede ser una relación de 1 a 4 o sea funciona el balanceo de cargas pero si hacemos en otro protocolo una simulación de esto la transferencia de paquetes va a ser con una relación de 1 a 1 entonces si hacemos una relación de 1 a 1 estamos debilitando el sistema no podríamos hacer una relación de 1 a 4 como bien lo implementa el comando varianza solo para que se pongan a pensar efectivamente IGRP trabaja de una forma diríamos muy muy especial otra de las cosas que IGRP es único es en el tema de la búsqueda y recuperación de vecinos IGRP sabe que existen los vecinos por la relación de adyacencia si se cae el vecino IGRP debería debería de automáticamente de buscar una ruta alterna para llegar a ese vecino que se cayó otro protocolo no hace eso en ese sentido IGRP mantiene esa estabilidad y bueno vea entonces que definitivamente IGRP es único es único en su trabajo y si en algún momento usted como ingeniero debería de tal vez de influir en la decisión del protocolo enrutamiento de utilizar sería muy bueno IGRP como su primer punto de acción muy bien así que espero que no los haya aburrido con esta pequeña introducción de IGRP pero diríamos son puntos que son muy importantes para ustedes como ingenieros en estos temas muy bien vamos a comenzar con el capítulo número 3 en el capítulo número 3 vamos a hablar acerca de la detección de las fallas vamos a hablar acerca de los timers también en la segunda parte vamos a hablar un poco sobre sumarización de rutas el tema diríamos de la sumarización de rutas es un tema que muy pocas personas quieren atacar porque pocas personas entienden cómo funciona la sumarización a ustedes me recuerdo que desde SNA hemos hecho ejemplos y hemos llegado a un punto en donde podemos pensar que tenemos una comprensión bastante buena sobre el tema a la sumarización si entendemos la matemática de la sumarización los comandos es lo de menos señores eso es lo más importante es como lo que usted debería de tomar en cuenta consideraciones en los enlaces one ya hablamos un poquito sobre esto igual vamos a ahondar y por último el tema de la manipulación de las rutas podríamos nosotros influir en la toma de decisiones de EIGRP utilizando ciertas estrategias estrategias de trabajo y esas estrategias se mencionan en la última etapa de la presentación así que considero que es una una presentación realmente muy muy académica diríamos nos nos traslada ya al tema de la ingeniería pura detrás del tema de enrutamiento utilizando como plataforma EIGRP entonces vamos a comenzar con la presentación comenzamos con la detección de fallas y los timers antes de comenzar les voy a dar si quieren un minutito para que puedan ustedes ajustar su blog de notas por si están utilizando el OneNote Notebook para que lo tengan a la mano o un cuaderno de notas y comenzamos con la primera parte de la presentación hacemos una pausa de unos 30 segundos o un minuto más o menos y son y y lo Muy bien, comenzamos con el tema de la detección de fallas y la implementación y la optimización del uso de los timers. En el caso de EIGRP, EIGRP utiliza como estrategia el paquete Hello, por ejemplo, y el Dead como herramientas para mantener la buena salud de la topología. Entonces podríamos nosotros implementar algún tipo de intervalo que nos pueda servir para hacer que nuestra topología se mantenga lo más estable posible. Hay enlaces que en algún momento se vuelven inestables y nosotros deberíamos de mantener algún tipo de solución para que cuando se detecte una falla, el equipo no tenga que esperar mucho tiempo como para declarar el enlace caído. Por eso es de que la manipulación y la optimización de los timers siempre es una buena opción. Como punto número uno, los timers, tanto el Hello y Dead, nunca deben ser iguales. Si no, olvídense, la cosa ya no funcionaría. Pero por lo menos deberíamos de tener una relación EIGRP, se nos recomienda de 1 a 3. Tenemos una relación de 10 a 30, podría ser de 20 a 60, una relación de 1 a 3. Esa sería la recomendación. Recuerden que el tiempo, el hold, el hold time, este tiempo, este timer que se menciona por acá, es un tiempo que le sirve al equipo para mantener esa estabilidad, diríamos, ficticia. Porque a veces hay enlaces que se caen durante 3 segundos, podría ser, entonces, o durante 8 segundos en lugar de caerse permanentemente. Entonces, en ese sentido, EIGRP evita realizar cálculos constantemente para mantener no solo la salud de la infraestructura, estamos hablando de la salud de la infraestructura en rutamiento, de la tabla en rutamiento para que se mantenga estable, y además, la salud de los equipos en cuanto a la carga. Esa sería parte de las actividades que se implementan en EIGRP, utilizando como herramienta, cabalmente, los timers. Los timers, si se dan cuenta acá, tenemos dos timers. Tenemos el hello interval y tenemos el hold time. El hello interval es cada cuánto se va a enviar ese paquete hello. Ese sería el intervalo en segundos, por supuesto. Y el hold time, cuánto tiempo se tiene que esperar el equipo para, antes de que tengamos un acknowledge del vecino, para declarar a ese vecino caído. Ese es el tiempo hold. Ese tiempo, el hello interval y tanto el hold time, puede manipularse. Y para manipularse, aquí tenemos en esta filmina la forma para poder manipular esos timers. En el caso de la convergencia, imagínese que tenemos esta red, podría ser la 10.1.1.0. Y esa 10.1.1.0 está haciendo lo que se le llama normalmente, y no sé si creo que en CCNA se menciona, pero no estoy seguro, está haciendo flapping. Está haciendo flapping. Flapping en el argot de telecomunicaciones es cuando se da el hecho de que una interfaz comienza a tener ese efecto pide vías. Se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Es como que agarraran ustedes una bandera, la suben, la levantan, la suben, la bajan, la suben, la bajan. Y ese es el efecto de flapping. Cuando está haciendo flapping, puede ser a consecuencia de cross-talk, ¿verdad? Podría ser ruido eléctrico, inducido por los mismos hilos dentro del cable, una malterminación, podría ser incluso problemas, problemas en una interfaz, porque a veces se dañan las interfaces y comienzan a crearse cortocircuitos dentro de los hilos. Y eso es por inducción. Y cabalmente eso puede generar el flapping en las interfaces. Entonces, imagínense, nuestra interfaz 10.1.1.0 puede que esté cayéndose, levantándose, cayéndose, levantando. Entonces, si el router, en el momento cuando se cae, imagínense que la pérdida de esa interfaz dura dos segundos. Y si no tuviéramos el hold time, o no tuviéramos el hello interval, imagínense cuánto tendría que hacerse un recálculo para llegar a tener una ruta alterna sobre la 10.1.1.0. Sería una condición inmanejable por parte de los routers. Por eso es que deberíamos de tener esos timers de tal manera que exista un tiempo de reserva o de aguante en los equipos para mantener esa ruta dentro de la tabla de enrutamiento. Ahora una pregunta podría ser, mire, ¿por qué necesitamos mantener esa ruta? Si es que esa ruta se mantiene constantemente inestable. Recuerde que si se mantiene inestable, nosotros deberíamos de tener un plan de acción, pero no es problema de enrutamiento. El problema realmente es problema físico de parte de la interfaz, pero no debe de ser un problema de enrutamiento. Nosotros debemos de saber la ruta para esa interfaz, pero el enrutamiento no quiere decir estabilidad. Entonces debemos nosotros buscar un segundo método, un plan B, para mantener esa estabilidad. EIGRP lo que hace en el momento cuando se genera una pérdida de una ruta hacia una red destino, entonces el router, porque así lo hace EIGRP, es uno de los únicos que lo hace, verifica si existe una ruta alterna para llegar a ese mismo destino. Entonces lo que hace el equipo es que genera los paquetes query. Esos paquetes query lo que hacen es involucrar al vecino para buscar una ruta alterna, pero previo a generar el query, lo que hace el router es taggear esa ruta como activa. Significa que va a levantar el algoritmo dual para hacer un recálculo de las rutas y por eso es que manda el query. De alguna manera podría existir una respuesta a consecuencia de la petición de una ruta alterna. Y además recuerde que si de alguna manera nosotros tenemos un query de parte del sucesor, quiere decir que la ruta que se fue fue la ruta principal. Entonces en base a la información que nos va regresando los equipos vecinos de esa ruta sucesor, es una información diríamos que confirma que la ruta principal se cayó. Ahora entonces quiere decir que si el query viene de un vecino donde no tenemos una ruta sucesor, significa que de alguna manera tenemos respuesta en una ruta alterna. Voy a regresar a una filmina. Eso quiere decir que si en algún momento nosotros perdimos la ruta principal de arriba, en el caso de R5 va a recibir una respuesta del lado de R4 para llegar al equipo R1. Quiere decir que vamos a tener una ruta alterna, pero no necesariamente es una ruta backup porque al generar una respuesta del query por parte de un vecino que no es parte de la ruta sucesor, significa de que esa ruta no tenía una ruta backup implementada. Y eso ocasionó que se levantara el algoritmo de dual. Y eso lo que produce sobrecarga en los equipos. Entonces, un comando que yo definitivamente siempre le recomiendo, es el comando, se lo voy a poner aquí, Show Process CPU History. Ese comando, creo yo que más de alguna vez se lo he recomendado, ese comando le va a ayudar mucho porque le va a dar unas gráficas, unas gráficas sobre el porcentaje de uso de CPU y si en algún momento ese uso está permanente o eso lo son picos temporales. Entonces, esa información es importante para saber si EIGRP de alguna manera está colgando el equipo, está sobrecargando, está generando algún tipo de sobrecarga en el CPU y eso lo deberíamos de analizar en el momento cuando existan fluctuaciones en la tabla de rutamiento que sean muy continuas. Entonces, de igual manera pueden haber vecinos que no saben una ruta para llegar a la red que se cayó y eso implica de que de alguna manera nosotros vamos a tener una pérdida en la ruta sobre esa, una pérdida de ruta hacia ese destino y no va a haber una ruta de ACOP, eso puede llegar a pasar. En el caso de la, de una, de una implementación en EIGRP sobre una, una topología que esté estable podríamos nosotros llegar a tener algún tipo de problema entre, en un segmento entre dos equipos. R2 percibe la pérdida de esa red y lo que genera automáticamente R2 es un query hacia R3 y un query hacia R4 que automáticamente son los vecinos de R2. Esas, esos queries lo que hacen es generar una, una, un desencadenamiento de queries de R4 a R5, de R5 a su vecino consecuentemente y acá dese cuenta de que de alguna manera R4 le debe de devolver a R2 una ruta alterna para llegar a la red donde, que se cayó. Ahora lo que hay que ver es si esa ruta, esa ruta, perdón, esa red destino, permanentemente se cayó y no llegó a restaurarse. Si eso pasa, sin duda, en esa ruta alterna posiblemente tampoco vamos a tener una, una respuesta. Y para mientras se taggea esa ruta como activa. Eso es lo que hacen los equipos. Para recalcular una nueva ruta, primero obviamente se debe de detectar la falla a continuación. Si no hay una ruta backup, automáticamente lo que se hace es taggear esa ruta como activa y generar el query hacia los vecinos y así sucesivamente los vecinos van generando un query a sus, a sus respectivos vecinos y eventualmente vamos a tener una ruta backup, perdón, una ruta alterna o si no, podríamos llegar a tener una pérdida permanente de esa, de ese destino, de una ruta hacia ese destino. Tenemos la condición que en CCNA se le llama SIA, espero que se recuerden, el Stalking Active. Stalking Active es una condición que se da en el momento cuando el router no tiene recursos para responder o el enlace, el segmento de red está tan saturado que no se puede generar esos acknowledge o respuestas en el momento cuando se generan esos queries. Más o menos vea que existe el Active Timer, el cual tiene un tiempo default de tres minutos que son 180 segundos. En el caso de AGRP, este espera a que exista una respuesta de esas consultas a los 90 segundos. Si en algún momento no se llegara a tener una respuesta sobre el vecino, en este tiempo, en ese momento, se declara al equipo como Stalking Active y de hecho, a usted en pantalla, en la consola, se le generará el log que dice SIA, casualmente aquí como aparece aquí, SIA. Y la condición SIA puede significar varias cosas. Una de las cosas podría ser que el equipo, que el router, no tiene los recursos de CPU, no tiene los recursos de RAM para poder responder a esas consultas o incluso puede que responda, pero el ancho de banda no es suficiente para poder hacer entregar esas respuestas. Aquí tenemos un ejemplito en donde, por ejemplo, el enlace entre R1 y R2 se cayó. R2 manda el query a sus vecinos, a R4 manda el query a R3. Obviamente R3 tiene que enviar el query a R5, pero posiblemente este enlace que tenemos entre las torres, entre R3 y R5, sea un ancho de banda tan pobre o esté tan saturado al enlace, que el query nunca va a llegar. Entonces, dese cuenta que posiblemente el query, el acknowledge o la devolución de esa consulta, no tenga una QC recibo en 90 segundos. Y si eso llega a pasar, quiere decir que R3 no tuvo respuesta a R5 y se genera una condición stocking active. A eso se refiere. Entonces, mucho depende del ancho de banda que tengamos entre los distintos sistemas. Podría ser que estén muy saturados. Incluso tenemos, de hecho, el material narra eso. También se vio en CCNA la forma en que podemos nosotros decirle a IGRP que aparte cierto ancho de banda para la transferencia de datos exclusivamente de IGRP. Eso sí se puede hacer. Quiere decir que también nosotros podríamos verificar los timers de la condición stocking active. Y eso se puede verificar con este command de IGRP topology active. Y va a darse cuenta usted que existe una condición stocking active porque vea que los timers los tenemos aquí. Aquí tenemos el valor de infinito en el momento cuando tenemos que saber la métrica que existe hacia ese, por medio de ese vecino. Dese cuenta que si está tallado como infinito, infinito significa de que no existe respuesta y que se tardó más de 90 segundos la respuesta a esa consulta. Quiere decir que de alguna manera hay una sobrecarga o el equipo no se puede, no puede responder. Aquí tenemos el ejemplo en donde tenemos la configuración de los timers de stocking active. Y aquí tenemos la opción para configurar en el método tradicional un active timer de dos minutos. Y además aquí abajo tenemos en la modalidad, en la modalidad nombrada, en IGRP nombrado, la forma en que podemos colocar este active timer. El active timer es un timer que no se debería de modificar. Aquí lo que estamos haciendo en esta filmina, que es la número 15, este escenario nos está sirviendo como para poder simular un momento en donde estamos dándole un tiempo de tolerancia a la infraestructura de red menor al que normalmente IGRP le da. Entonces eso depende mucho de las condiciones que existan en los equipos. La recomendación es siempre utilizar el show process EPO History y además monitorear la saturación entre los anchos de banda. El show process EPO History nos ayuda para saber si los equipos tienen recursos suficientes para poder responder a las consultas de IGRP y cualquier otro protocolo enrutamiento. Y el tema de la saturación de los enlaces nos ayuda para poder tener tener una reservación de anchos de banda para la transferencia de datos de IGRP. Entonces una recomendación sería que usted configurara la reserva de anchos de banda para asegurar el intercambio de datos de IGRP. Por otro lado, algo que no se menciona en el material y en este, al menos en este curso no se menciona, pero sí se mencionó algo en el curso anterior de SSNP, es que si usted se recuerda, del 100% que tenemos disponible nosotros de lancho de banda en cualquier enlace, en cualquier, ya sea alámbrico, inalámbrico o fibra óptica, únicamente nosotros podemos utilizar el 80% de lancho de banda. El 20% restante es un tráfico transaccional. Ese tráfico transaccional se recuerda, eso es tráfico de switches capa 3, switches de capa 2, tráfico de enrotamiento, obviamente entre routers, es tráfico transaccional. Ahora, si en algún momento por error nosotros implementamos calidad de servicio y le decimos a la voz que tenga prioridad sobre el tráfico transaccional, puede generar escenarios stocking active también. O sea, hay que tener cuidado con calidad de servicio. En el caso de la sumarización, en el caso de la sumarización EIGRP, pues es un protocolo de enrotamiento que tiene la capacidad para montar sumarización y que usted pueda aprovechar ese escenario para evitar que exista inestabilidad en la tabla de enrotamiento. Uno, y de hecho se menciona desde CCNA, una de las excusas para montar sumarización es cabalmente la inestabilidad. Imagínese que tenemos, por ejemplo aquí, una red 172. Vamos a tener, voy a borrar esto. Y vamos a ver, imagínese que tenemos nosotros una red 172.16. Va a ser punto. Aquí tenemos la 1.0. Aquí vamos a tener la 2.0. Aquí vamos a tener la 3.0. Aquí vamos a tener la 4.0. Aquí la 5.0, la 6, la 7.0, la 8.0, la 9.0. Muy bien. Y aquí arriba, vamos a tener un router recibiendo todas esas rutas. Vamos a tener un router recibiendo todas esas rutas. Aquí vamos a tener la 10.0. Entonces vea que todo el dominio 172.16 va a estar aquí abajo. Y el router, llamémosle router X, va a estar recibiendo todas esas rutas. Entonces la idea de la sumarización es que si en algún momento, imagínese que la red 1.0 o la 5.0 sufren de inestabilidad. Si llegaran a caer, esas rutas generan un, obviamente un query y toda la actualización de enrutamiento se taggean en Active y todos los routers comienzan a decirle a X que esa ruta ya no existe. Pero ¿qué pasa si vuelven a levantar esas rutas? Entonces se genera otra vez el query, la actualización de enrutamiento y X se entera de que otra vez esas rutas están en funcionamiento. Y así comienza a levantar, a hacer flapping. Eso se le llama flapping en enrutamiento. Generan flapping. Para evitar esas actualizaciones constantes de la tabla enrutamiento de este router, lo que se recomienda es sumarizar. Entonces vea que si se cayera, no sé, la red número 1 o se cayera la red 5 en este ejemplito, entonces no hay ningún problema. Sigue existiendo la red 172.16. Y en el caso específico, tal vez no se puede llegar a la red 1 y a la red 5, pero el escenario, el dominio 172.16 sigue existiendo. Esa podría ser una excusa para montar sumarización en EIGRP, ¿verdad? Para tratar de la manera de no sobrecargar o saturar los routers que están recibiendo esas rutas. Y en algún momento podríamos evitar, cabalmente, que exista el stocking active. Aquí tenemos este escenario. Ah, bueno, ese sería, digamos, voy a regresar, disculpen. Esa sería la excusa número 1. La excusa número 2 es para mantener las tablas de enrutamiento lo más pequeñas posible. Esa sería la segunda excusa para montar sumarización. Y cabalmente se da este ejemplo. Vea que aquí tenemos, perdón, aquí tenemos, voy a borrar. Aquí tenemos del lado izquierdo, tenemos, vea que del lado izquierdo tenemos el dominio 172.16. Y lo que se está enviando, cabalmente, al router 4 es el conocimiento de la ruta 172.16. Hablamente, como aparece acá. Entonces, para R4, si R4 tiene que enviar, imagínense, tiene que enviar un mensaje, tiene que enviar un mensaje hacia la 1.0, a la 1.0. Entonces, lo que hace R4 dice, ah, bueno, la 172.16 está del lado izquierdo. Entonces, lo que hace es enviar, enviar el paquete hacia R2. Pero recuerde que el único router que recibe la ruta sumarizada es R4. R2 sí sabe que la 1.0 está aquí arriba. Y R2 sabe que está la 3.0 aquí abajo. Entonces, R4 mantiene en la tabla de enrutamiento solo una entrada hacia la 172.16. Pero R2 es quien sabe exactamente dónde están todas esas redes. De hecho, R2 va a tener en su tabla de enrutamiento 1, 2, 3, 4 y 5 rutas. En el caso de R4, solo tendrá una ruta que es hacia la izquierda. En ese sentido, R4 se va a mantener como un router, conociendo, pero de forma sumarizada, todas sus rutas. Va a tener cabalmente esto que está acá, la 172.16.0.0, diagonal 16. Si no se sumarizara, vea que R4 tendría dentro de su tabla de enrutamiento el conocimiento de la 1.0, de la red 3.0, de la red 12.0 y de la red 23.0. Y todas pertenecientes a la 172. Entonces, realmente no hay necesidad de que este señor sepa a exactitud todas las rutas. Pasa mucho con los service providers. Los routers que nos instalan en nuestra casa, nuestros routers, yo no sé si usted ha entrado, tal vez de una forma no autorizada a manipular el router que le instala el proveedor. Pero ese router del proveedor tiene dos interfaces, la interna y la externa. En la externa es 172 y en la interna, que es su casa, es 192. En la externa, que es 172, su router no necesita conocer todas las 172 que hay en la nube del proveedor. Serían más de mil rutas, más de dos mil, más de, no sé, de cinco mil rutas. Serían demasiadas. Entonces, lo que hace su router es tener la sumarización de la ruta 172.16, porque sabe entonces su router, si quiero salir al internet, es por la derecha, porque si mando paquetes al internet por la izquierda, es a su casa. Eso es lo que hace su router y eso es el concepto general de la sumarización. El comando para hacer la sumarización es IP Summaryards, solo así. Entonces, le decimos al equipo que sumarice en base al prefijo que nosotros querramos. Diagonal 8, diagonal 16, diagonal 24, lo que querramos, ¿verdad? Ahora, una recomendación. Le ponemos si quiere un asteriskito, porque no está en el material. Si usted va a hacer, por ejemplo, va a usar una clase A y va a sumarizar diagonal 8, no sumarice. Si va a usar una clase B, si va a usar una clase B, aunque no parezca, esa es una B, y va a sumarizar diagonal 16, no sumarice. Si va a usar una clase C y va a sumarizar diagonal 24, no sumarice. ¿Por qué? Porque esas son redes default. Diagonal 8 es default para clase A, diagonal 16 es default para clase B, y diagonal 24 es default para clase C. Entonces, en lugar de hacer eso, le ponemos el comando autosumary. ¿Se recuerda que existe ese comando? En AIGRP le ponemos mejor el autosumary, porque el autosumary sumariza a la clase de la red. ¿De acuerdo? Entonces, no hay necesidad de hacer una sumarización. Entonces, sería autosumary. Muy bien. Si va, por ejemplo, a una clase A, la va a sumarizar en un diagonal 6, en un diagonal 4, en un diagonal 3, está bien, no hay problema, sumarice. Si una clase B lo va a sumarizar menos de 16, 15, 14, 13, etc., sumarice manual con el sumariadres. Y si va a usar una clase C, sumarizando diagonal 20, diagonal 15, diagonal 16, diagonal 8, no hay problema. Puede sumarizarlo, no hay problema. Y además, existe la opción para que usted pueda, junto con un roundmap, decirle al roundmap, mira, está bien, sumaricemos, pero yo quiero aceptar solo las redes que yo quiera. Y para eso existe la opción Leakmap. Esa opción sirve para que usted pueda, junto con el sumariadres, amarrar a un roundmap. Recuerde que el roundmap, prácticamente, podría venir funcionando como una lista de control de acceso, dentro de una tabla enrutamiento, donde usted puede permitir o bloquear el conocimiento o la enseñanza de ciertas redes. ¿De acuerdo? Entonces, usted podría sumarizar y enseñarle al vecino solo las redes que usted quiera, por medio de un roundmap. Ahora, el comando Leakmap, tiene mucho que ver, porque si usted traduce Leakmap, es como, como, como una, se traduce como, como, generar una gota de información, o un filtro. Entonces, usted puede, dentro de toda la información, ir dando la información a gotas. Eso es, generalmente, lo que quiere decir el concepto de Leakmap. Usted va a dar la información a gotas por medio de el roundmap. Entonces, tiene su sumarización y solo va a dar dentro de la sumarización la gota que usted quiera enviar. Y a eso se refiere el parámetro Leakmap. Para configurar la sumarización, con el comando IPSumaryAdres, el método tradicional, y le quitamos el IP, solo le ponemos SumaryAdres en el método nombrado. Y ahí tenemos la forma en que podemos nosotros implementar la sumarización. En el caso de la sumarización, solo voy a regresar una filmina. En el caso de la sumarización, yo espero que se recuerde, que no me recuerdo si con ustedes lo hicimos en CCNA, o lo hicimos en CCNP, pero me recuerdo que les comenté que si en algún momento usted quiere saber cómo poder sumarizar, usted tendría que, contar los bits que no cambien, y eso sería el prefijo que tiene que poner en el SumaryAdres. ¿Se recuerda que eso le mencioné en su momento? No, no mucho se recuerda. Si no, le doy un ejemplito. Sí, sí, se recuerdan que hablamos de eso, ¿verdad? Se deben de contar los bits que no cambien, y ahí tendríamos el, digamos, la máscara que vamos a utilizar en el SumaryAdres. Ahora, en esta filmina yo les tengo que dar primero mis disculpas, mucha, porque fíjense que cabalmente se está utilizando una clase B y está sumarizándose diagonal 16, si se da cuenta usted. Entonces, realmente no hay necesidad de sumarizar. Aquí mejor le ponemos el Autosomar y no cree. Va a ser mucho más sencillo. ¿Verdad? Porque es clase B y está sumarizando diagonal 16. Una de las cosas interesantes de, y me imagino que lo vieron, lo vieron en su router, en su laboratorio, es que si, por ejemplo, este router, este router generaba una sumarización, automáticamente ese router instalaba una, una interfase Null 0, una interfase Null 0. Esa interfase Null 0 es a lo que se le llama normalmente una Discard Route. Es una ruta que sirve para evitar loops de capados, porque el router sabe dónde está la red sumarizada, pero no, entonces no vaya a ser que este router le envíe a un destino es como le decía que su router cuando quiera buscar el internet en lugar de salir por la interfase que apunta al ISP mande los paquetes a su red Inset. Entonces, para evitar eso es que tenemos la Null 0. Entonces, si en algún momento su router tiene que enviar los paquetes a una red que no es, la va a enviar a la Null 0 para evitar loops a nivel de capa 3. Eso es, para eso sirve. esta ruta hacia la red Null tiene una distancia administrativa de 5 por defecto. Esta Discar Route o esta interfase Null 0 es una interfase que tiene dos objetos en IGRP. El primer objeto, como le decía, es evitar crear loops a nivel de capa 3. Y la otra opción que tenemos en IGRP a la hora de utilizar la interfase Null 0 es que nosotros podríamos decirle a un equipo vecino, mira, imagínense que tengo mi router, aquí está el router X el que les dibujé, ¿verdad? Este sería el router X. Imagínense que tengo una ruta, pero un router a la izquierda, mi router Y, mi router Y. Pero este router Y solo tiene que enterarse de redes diagonal 8 nada más. Entonces, lo que puedo hacer es de que esta interfase Null 0 va a tener un diagonal 8, va a tener un diagonal 8 y lo que hago es redistribuir el Null dentro del protocolo enrutamiento de IGRP. Entonces, este señor, el router Y, únicamente se va a enterar de las redes diagonal 8, por ejemplo. Para eso, ese sería el segundo objeto de crear interfaces Null 0. Primero, para evitar en sumarizaciones, para evitar loops de capa 3. y la otra, para hacer redistribuciones utilizando la máscara que yo quiera. También para eso se utiliza, ¿verdad? Aquí tenemos la métrica. Vea que nosotros podríamos jugar con las métricas, podríamos colocar la métrica que nosotros querramos en el momento que querramos. Entonces, podríamos tener en la ruta de arriba, vea que podríamos tener una métrica 3072 y en la ruta de abajo podríamos tener una métrica 3328. Entonces, obviamente, AGRP siempre va a utilizar una métrica menor cuando querramos buscar, en este caso, la red 17216. Y aquí tenemos el comando summary metric. Ese summary metric sirve cabalmente para poder evitar, si en algún momento existen fluctuaciones a consecuencia de inestabilidades, podríamos nosotros crear una summary metric para que esa métrica se mantenga y así R4 solo pueda de forma estable recibir una métrica y siempre va a ser la misma para cabalmente guardar esa estabilidad. Este comando, si no mal recuerdan, CCNA no se incluye, es un comando que está incluido en CCNP solo para tener en cuenta que si en algún momento tenemos fluctuaciones, tal vez, tal vez lo que pasa es de que imagínese que R1 y R3 están conectados, están conectados podría ser por una VPN o por una red interna, no sé, entre los dos, entonces, aunque en algún momento se vaya a una ruta, ya sea por R3 o por R1, por ambos equipos se va a poder llegar a las redes que tenemos que es la 1.0 y la 3.0 del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, que el router R4 siempre prefiera la ruta de arriba y para eso vamos a tener la métrica 3072, por ejemplo, en este escenario para que se prefiera un router sobre otro, podría ser una buena opción. Esto que miran ustedes, voy a borrar y poner un poquito más en limpio nuestra pantalla, esto que miran ustedes se utiliza mucho cuando tenemos routers de distintos proveedores, imagínense que tenemos R1 de Claro, tenemos R3 de Tigo y ambos equipos nos conectan, no sé, al internet, por ejemplo, al internet y para poder intercambiar datos entre ellos, lo que podríamos hacer es cabalmente montar una VPN, es algo que se utiliza, no es tan común pero se utiliza en enlaces VIP, en esos enlaces VIP el usuario tiene la capacidad de poder administrar R1 y de poder administrar R2, en ese escenario sirve para que podamos nosotros en algún momento preferir ya sea R1 o R3 en su momento o incluso si R1 sabe una mejor ruta para llegar a un equipo de Tigo por ejemplo que se venga por acá en lugar de irse por la nube de Claro, lo que pasa es que recuerde que Claro y Tigo no tienen un enlace troncal entre ellos, si nosotros queremos, si estoy en Claro y quiero pasar datos a una computadora de Tigo el mensaje tiene que subir hacia el internet, hacia Miami y después regresar a Guatemala, eso es porque que así todavía ellos como diríamos no son amigos en el Congreso pues hay una iniciativa para forzar a que eso se lleve a cabo pero obviamente hay prioridades y ojalá de que antes de que venga el meteorito pueda llegar a solucionarse ese problema y como le decía AIRP tiene la solución de la sumarización automática, recuerde que hay dos protocolos de los que usted conoce que sumarizan de forma automática por un lado es RIP y por otro lado es EIGRP entonces en las versiones modernas del sistema operativo en los equipos que usted utiliza en el Cisco Model y Lab esos equipos tienen un sistema operativo si no mal recuerdo 15. algo en estos sistemas operativos desde la 14.7 más para adelante 14.6 pues ya se evitó la implementación automática del Autosumary antes teníamos que poner que quitar con el comando no Autosumary ahora ya no hay que hacerlo porque ya no se sumariza de forma automática pero eso es algo nuevo de EIGRP eso es algo nuevo y con el comando el Autosumary pues hacemos que EIGRP pueda sumarizar de forma automática ¿verdad? ¿algún comentario alguna preguntita que tengan al respecto? ¿algo que quisieran agregar? estamos bien estamos bien vaya muy bien como les decía al principio de la charla en una introducción pues EIGRP no cambia su comportamiento sin importar los distintos tipos de medios o interfaces por donde se estén enrutando los paquetes quiere decir que EIGRP es uno de los protocolos que mantiene también una estabilidad en cuanto a los comandos es sencillo en ese sentido no hay que no hay que tratar de entender cómo configurar EIGRP dependiendo del escenario porque no hay necesidad eso es un dolor de cabeza en OSPF ya lo miraremos otra de las cosas interesantes de EIGRP es que podríamos nosotros considerar temas como el ancho de banda en la utilización el espíritu horizon ¿verdad? el espíritu horizon que de hecho el espíritu horizon debe ir acompañado con el se llama poison reverse ya no se menciona en CCNA de hecho ya no lo mencionaron no sé si es primera vez que usted lo lo escucha por acá poison reverse poison reverse y el tema de next hope self ¿verdad? entonces son temas que se pueden manipular en EIGRP y vamos a platicar un poquito para tratar de entender cuál es la función de cada una de estas consideraciones especiales que dice el material y ah bueno miren y cabalmente se da el escenario se da el escenario del que yo les hablaba en donde tenemos R1 tenemos R2 tanto R1 y R2 son parte de un service provider no necesariamente el mismo y queremos nosotros hacer que la transmisión entre R1 y R2 sea un digamos una una propiedad que sea funcional en nuestro enlace entonces R1 y R2 van a mandar información entre ellos por medio del túnel VPN ¿qué quiere decir? que R3 puede llegar a Claro o puede llegar a Tio ya sea por R2 o por R1 esa es una de las ventajas a la hora de de montar una solución en ¿qué le digo? en dos data centers administrados por proveedores de servicio de distinta de distinta que son distintos ¿verdad? de distintos dominios entonces ese puede ser un escenario para montar cuando cuando necesitemos recibir información o enviar información de enrutamiento tanto R1 como R2 debería de enviar a R3 información de enrutamiento que podría ser sumarizada ¿y por qué sumarizada? porque desee cuenta que R1 es un router que pertenece por decirle claro él va a saber muchas rutas pero nuestro router 3 tal vez no necesita saber todas las rutas de cabalidad entonces lo que podríamos hacer es decirle R1 o perdón decirle R3 mira vos sos un router a lo que le llamamos normalmente stop sos un router sos de última mía y vas a recibir solo rutas sumarizadas y no vas a no vas a recibir un detalle de todas las rutas que tenemos nosotros dentro de nuestro service provider y eso lo podemos configurar tanto en R2 como en R1 para que R3 solo se entere de esas rutas sumarizadas y de hecho para eso sirve las famosas redes stop de hecho en OSPF tenemos un detalle de las distintas redes stop que se pueden crear y por eso el tema de las redes stop me gusta más entrar a detalle en OSPF y no en AGRP porque en AGRP no hay tanto detalle para poder manipular ese tema entonces esperemos que en OSPF lo podamos trabajar más a detalle en este caso vea que en esta firmina número 26 se menciona que en algún momento podría llegar a existir tráfico sin intención caminando en nuestros enlaces imagínense que imagínense que aquí tenemos el tráfico obviamente tenemos el ESP aquí está el internet pero acá tenemos no sé una empresa o muchas empresas y esas empresas se están enrutando por decirles AGRP entonces ¿qué pasa si estos señores de esta empresa quieren llegar a mandar información a otra red de otra empresa pero esa otra empresa está en el otro proveedor entonces podríamos llegar a tener en algún momento por problemas de configuración un tráfico un tráfico masivo entre proveedores entre R2 y R1 de hecho eso lo platicamos en BGP en su oportunidad en donde en algún momento los routers pueden llegar a recibir información de usuarios finales y nuestra empresa estar funcionando como un sistema autónomo de paso y eso es un problema por eso de que una de las recomendaciones es que si vamos a unir los routers de dos proveedores pues un túnel de VPN es una buena idea ¿y por qué? porque en el túnel de VPN únicamente vamos a dejar pasar el tráfico que nosotros queremos no el tráfico cualquiera por eso de que eso es una buena opción ah bueno entonces cabalmente se menciona el tema del stop router en donde le decimos a R3 mira vas a hacer un router stop y solo vas a recibir rutas humanizadas y para eso sirve lo bonito de declarar el router 3 stop es que nosotros le podemos decir en la configuración si queremos que únicamente aprenda sobre la red conectada y eso va a hacer que R3 únicamente aprenda una ruta por defecto solamente entonces el router 3 no aprenderá nada sino solo instalará una ruta por defecto ya sea hacia claro o hacia activo esa es una opción la otra opción es que el router únicamente va a recibir en lugar de enviar rutas podría ser un router que manipule rutas redistribuidas o sea rutas externas rutas de otro protocolo como SPF como ISIS como RIP o como VGP también podríamos nosotros decirle al router que incluya las rutas estáticas y por último las sumarizadas si no le incluimos los parámetros el router no redistribuirá no incluirá las estáticas no incluirá las redes resumidas etc entonces la recomendación es que cuando declaremos EIGRP stop seamos muy claros si queremos una como se le llama normalmente una total stop o una no so stop o una bueno y así eso lo miraremos como le digo en OSPF pero así es como se le llama las redes stop una total stop o una no so stop así es como se le llama eso sería el comando EIGRP stop tanto en el modo clásico o en el EIGRP nombrado problemas que pueden comúnmente darse en los routers que tienen están declarados como un router stop uno de los problemas que puede darse es que del lado derecho que se cuenta que del lado derecho de R3 tenemos el router R4 y del lado derecho de R4 tenemos una red 10.440 y posiblemente nosotros queremos que esa red y ese router sean incluidos dentro del enrutamiento hacia claro o hacia Tigo entonces uno de los problemas que tenemos en un router stop es que eventualmente esos routers no van a poder enviar actualizaciones de enrutamiento de redes que ellos conocen cabalmente por ser equipos stop ellos conocen las redes pero no enseñan esas redes eso es uno de los problemas comunes de una red de un equipo stop entonces lo que podríamos hacer es crear como comandos adicionales en donde nosotros forcemos a que dentro de una actualización de enrutamiento se envíen las redes que nosotros queremos podríamos incluir prefix list podríamos utilizar roundmaps podríamos utilizar distintas herramientas de enrutamiento para forzar a que esos routers stop envíen rutas que ellos conocen así que en ese sentido puede ser una buena idea uno de los principales beneficios a la hora de tener un router stop es que el router stop que nosotros vamos a implementar en nuestra empresa para enrutar hacia afuera utilizando el grp es que ese router puede ser de bajo costo y que sea de bajo costo significa que el router solo va a aprender lo que él necesita y no tenemos la necesidad de invertir grandes cantidades de dinero para tener un router que pueda mantener no sé unas 200.000 rutas en su tal enrutamiento porque no es necesario ese router es stop y solo va a aprender lo que él conoce lo que él sabe lo que él necesita conocer y no más que eso es como el router que usted tiene instalado en su casa igual que yo tengo instalado en mi casa son routers stop y son routers de bajo costo que lo único que tienen si usted puede entrar a ese router es una ruta estática por defecto y se acabó es lo único que tiene obviamente tiene la ruta estática hacia la red del proveedor y tiene la ruta hacia la red interna en su casa pero él no tiene más que eso y eso es una buena idea porque abarata los costos de implementación en nuestras topologías por otro lado los routers hacen que se mantengan las redes estables en ese downstream de información ese aprendizaje de información hace que las redes se mantengan estables y además si existieran imágenes inestabilidades porque definitivamente las hay del lado del proveedor esas inestabilidades pues ni se enteran nuestros routers de que existen esas inestabilidades y los routers solo siguen enrotando hacia el internet así que y por último los routers stop evitan que nuestro router se convierta en un router de tránsito entre distintos proveedores de servicio así que esa es una buena idea montar equipos stop de hecho esa sería la recomendación que nuestros equipos que estén en nuestra empresa sean equipos stop y una de las complicaciones y les puedo contar casos reales es que en este escenario quedamos claros que R3 es stop pero en la mayoría de escenarios que se dan por ejemplo en Guatemala si usted ve las infraestructuras de red estos routers pues no están configurados como stop porque por alguna razón a las empresas que implementan este tipo de soluciones les interesa o no sé quieren saber qué tantas redes existen del lado de los proveedores y a veces por desconocimiento podría ser evitan implementar las redes stop en el momento cuando nosotros como ingeniero nos encontramos ese tipo de soluciones sin implementar redes stop pues lo primero que tenemos que hacer es forzar a que sean stop porque insisto si no lo hacen la empresa podría en algún momento convertirse en equipo de paso entre proveedores y eso puede ser sin duda un trabajo exhaustivo en el uso del ancho de banda de nuestra empresa muchas personas estarían usando el ancho de banda que nosotros pagamos mensualmente y de forma gratuita así que hay que tener cuidado la configuración la configuración es con vea que tenemos aquí el escenario para montarlo en el modo nombrado la forma en que nosotros podemos definir definir nuestro nuestro sitio como una red stop y aquí tenemos el comando stop site one interface y así nosotros podemos declarar las interfaces que van a ser parte de una red stop para hacer que IGRP entienda que nuestras interfaces a la hora de declararse como stop esas interfaces a la hora de recibir información podrían recibir información de forma sumarizada únicamente ¿verdad? muy bien y aquí tenemos el ejemplo en donde con el comando diagnóstico podemos saber si tenemos levantada la bandera de que nuestro router es un router stop y cabalmente aquí miren nuestro router tiene evitado el uso de crear queries en el momento cuando existe alguna inestabilidad en alguna red remota entonces vea que nuestro router únicamente va a recibir información pero no va a enseñar información en ese sentido el router no necesita mandar queries entonces el router no va a gastar recursos innecesarios en conocer redes que realmente no necesitamos conocer ¿verdad? otro comando muy importante que pocas veces se configura es el comando IP bandwidth percent EIGRP y le definimos dentro del número de sistema autónomo el porcentaje de uso de ancho de banda que vamos a apartar para el trabajo de EIGRP entonces vea que aquí tenemos el 25% del ancho de banda va a ser para tráfico de EIGRP lo bonito aquí es que si en algún momento nosotros vamos ya sea a implementar el comando en el modo tradicional o en el modo nombrado sin EIGRP no hay tráfico de enrutamiento ese 25% se puede utilizar para tráfico de datos quiere decir que si en algún momento EIGRP necesita mandar información ya sabe que tiene el 25% del tráfico reservado pero si no necesita enviar nada no es que tengamos ese tráfico apartado sino que es un tráfico que va a usar siempre en las interfaces ¿qué quiere decir eso? que imagínese dentro de las interfaces un balanceo de cargas de 1 a 4 y entonces quiere decir eso de que el router siempre va a apartar un cuarto del ancho de banda para mandar EIGRP si en algún momento EIGRP tiene que mandar información hay una cola de calidad de servicio en donde el router sabe ah bueno tengo que mandar mientras yo mando tres paquetes de datos uno uno extra va a ser de EIGRP entonces una relación de 1 a 4 o sea es una es una implementación de calidad de servicio por interfase eso significa el IP bandwidth percent pero entonces ¿qué quiere decir? que si no hay ningún paquete de EIGRP que mandar no hay problema se envían paquetes de datos normal no es que se aparte de eso aquí tenemos el tema de Split Horizon para el tema de Split Horizon déjenme compartirles vamos a compartirles una pizarra en blanco entonces voy a tratar de explicar el tema de Split Horizon de Split Horizon y además aunado con el tema vamos a ponerlo por acá hoy son Revers muy bien voy a tratar de ver si me puedo ahora entender miremos imagínense que tenemos nosotros estamos estamos con el internet de nuestras casas entonces aquí tenemos estamos en nuestra casa y vamos a en nuestra casa a contratar un servicio de internet para contratar el servicio de internet nosotros nosotros nos instalan un router un router que nos sirve para la conexión interna de nuestra casa una red inside ya me mueve una red inside y y tenemos la red outside de nuestra casa ese router se conecta se conecta a una a una señal una señal WAN podría ser podría ser cualquier señal WAN imagínese una señal WAN que viene por aire podría ser entonces aquí viene el cable y la señal se va hacia la central del proveedor más o menos más o menos aquí sería la central del proveedor ¿verdad? muy bien en la central del proveedor obviamente hay uno o más raro que recibiendo esa información y esa señal se puede dar utilizando un enlace WAN de cualquier tipo ¿verdad? muy bien quiere decir que del lado de la infraestructura del proveedor imagínese que podríamos llegar a tener tener un un router por aquí del lado de la infraestructura del proveedor muy bien la cosa funciona así vean si yo estoy en mi casa y quiero enviar un mensaje hacia el internet cuando el mensaje llega a nuestro router de salida fácilmente nuestro router de salida dice tengo dos opciones si el mensaje va al internet o lo tiro a la derecha o lo tiro a la izquierda entonces ese router lo que hace es enviarlo a la derecha no se hace bolas porque tiene una ruta por defecto no tiene más más que hacer ¿verdad? así es como lo hace hoy pero ¿qué pasa? ¿qué pasa si tuviéramos EIGRP en lugar de un enrutamiento tan sencillo como un enrutamiento default? lo que haría ese router es preguntar las rutas de la derecha preguntar las rutas de la izquierda y ver dónde queda el internet y por eso es que se le llama Spirit Horizon porque si usted traduce es como decir horizonte dividido horizonte dividido ya sea arriba o abajo o sea o derecha o izquierda entonces lo que podríamos nosotros hacer es decir la router mira la ruta hacia el internet por la derecha tiene un costo de X pero hacia la izquierda tiene un costo de 0 significa que a la izquierda no existe el internet y por eso es de que el paquete tiene que irse a la derecha a la derecha a la derecha para buscar el internet esa sería la opción de Spirit Horizon o sea a la derecha existe el destino pero a la izquierda no ahí está eso sería Spirit Horizon en el caso de Poison Reverse se los menciono porque no podemos activar Spirit Horizon sin Poison Reverse o al revés lo que pasa es que en Poison Reverse depende del equipo que vayamos a utilizar debemos de envenenar la ruta y de ahí viene el nombre Poison Reverse porque vamos a envenenar la ruta entonces le decimos a router mira por la derecha existe un costo de X pero por la izquierda el costo es infinito significa que si queremos buscar el internet por la izquierda nunca llegaríamos en cambio por la derecha vamos a llegar en algún tiempo y eso así es como funciona Poison Reverse y Spirit Horizon normalmente Spirit Horizon y Poison Reverse funcionan en redes que le llamamos normalmente non-broadcast multi-acceso non-broadcast multi-acceso son redes que se utilizan normalmente en redes bancarias en redes de empresas que contratan específicamente ese servicio ¿y por qué? porque el tráfico por ejemplo de los bancos el tráfico del Banco de Guatemala por ejemplo hay tráfico del gobierno incluso que no va sobre el internet sino va sobre enlaces capados entonces lo que hacen esas empresas es montar del lado del proveedor una nube una nube que tiene dentro equipos capa 3 y equipos capa 2 y en los extremos están podría ser la agencia del banco la agencia que está por ejemplo la agencia que está en zona 1 del banco X por ejemplo en el otro extremo vamos a tener la agencia del mismo banco pero que está en zona 2 por ejemplo y así vamos a tener diferentes equipos incluso podríamos montar equipos de diferentes empresas no necesariamente la misma empresa aquí zona 10 por ejemplo y así sucesivamente pero vea entonces que la red la nube que tenemos en medio primero no es broadcast y por eso se le llama no broadcast o non broadcast y es multi acceso porque múltiples equipos pueden conectarse a esa nube hoy en día solo los service providers tienen la capacidad de montar ese tipo de nubes ahora si usted tiene la cantidad de equipos suficiente para montar esa nube usted mismo la puede montar sobre un normalmente el protocolo que se utiliza no sé si se recuerda que en algún momento en CCNA se le comentó el protocolo es Frame Relay Frame Relay o el otro protocolo que es MPLS MPLS Frame Relay es un protocolo que hoy por hoy es más barato que montar MPLS MPLS se requieren equipos un poco más sofisticados más nuevos en el caso de Frame Relay yo puedo montar una nube de Frame Relay con equipos ya sea capa 2 o capa 3 yo puedo hacer que un router baje a capa 2 y lo convierto en un switch Frame Relay por eso es de que se siguen utilizando y como le digo al proveedor le sale muy barato montar nubes Frame Relay para los bancos y empresas de ese estilo entonces cabalmente lo que les decía vea que en algún caso vamos a tener una métrica por acá una métrica por acá y eso cabalmente divide el horizonte y por eso se le llama Split Horizon entonces Split Horizon bonito porque yo lo puedo configurar en mi IGRP yo le puedo decir a IGRP mira utiliza la ruta del lado derecho y no use la del lado izquierdo porque esperaría que la ruta por ejemplo hacia la red 10.1.10 diagonal 24 tenga un prefijo que sea más cómodo aprenderlo por el lado izquierdo y no por el lado derecho así que Split Horizon hoy por hoy es una es una una buena opción ahora voy a regresar una filmina para comentarles algo que que tal vez no se menciona en el material dése cuenta que si tengo el router por ejemplo la zona 1 el banco zona 1 para en nuestra infraestructura non broadcast multiacceso tengo nuestra empresa de zona 2 o nuestra subsidiaria de zona 2 y tengo la subsidiaria de zona 10 para la recepción de esos enlaces capa 2 obviamente tengo un router para hacer esa recepción ese router me sirve para poder conectarme a la infraestructura capa 2 que les decía entonces ese router ese router necesita necesita implementar cabalmente non broadcast en este caso Split Horizon uno de los inconvenientes que tiene esta topología es que imagínese imagínese en este en este escenario que tenemos aquí en pantalla uno de los inconvenientes que tiene esa topología es que yo voy a tener mi nube que les decía del lado izquierdo en R2 pero me tengo que conectar por medio de una interfaz no es que conecte el router sino conecto la interfaz entonces miren lo complicado aquí voy a tener como les decía zona 1 aquí voy a tener zona 10 y así los distintos subsidiarias entonces si zona 1 manda una actualización de enrutamiento hacia la nube manda la actualización de enrutamiento esa actualización de enrutamiento llega llega a R2 si R2 recibe la actualización de zona 1 pero entonces si R2 recibe la actualización de zona 1 R2 se la tiene que enviar a zona 10 entonces R2 se le envía a zona 10 también verdad si tenemos un hub and spot lo estamos recibiendo todo en una interfaz aquí hay un problema EIGRP bloquea las actualizaciones de enrutamiento que se tienen que enviar en las mismas interfaces por donde se recibieron entonces vean lo complicado si mi router 2 recibe la actualización en esta interfaz obviamente también tiene que enviar la actualización por esa misma interfaz hacia la nube pero no bloquea EIGRP entonces normalmente lo que se hace en redes como les decía non broadcast multiacceso es que se le pone no IP split horizon non broadcast multiacceso se le pone no IP split horizon para que evite eso entonces si nosotros quisiéramos que hiciera lo contrario que quede habilitado aquí tenemos un ejemplito de un dynamic vpn que es como una nube como la que les decía de front blade o de mpls aquí en este caso es un túnel vpn vean que por un lado tengo la zona 1 como les decía tengo una zona 2 aquí podría tener zona 10 entonces si zona 10 manda una actualización la actualización se recibe en r2 y podría ser que se reciba en zona 2 se recibe en zona 1 y se recibe en zona 2 pero r2 tiene que enviar también una actualización de endocamiento por esa misma interfase entonces como como eigrp lo evita lo evita entonces aquí en este escenario si hay que poner un no IP split horizon como dice por aquí eigrp habilita split horizon en todas las interfaces por default evitando crear loops de capa 3 entonces en escenario donde vamos a tener una nube y múltiples equipos dentro de ella sería bueno desactivar split horizon entonces aquí tenemos cabalmente el comando no IP split horizon en el sistema autónomo que querramos en el modo clásico o en el modo con eigrp nombrado ¿verdad? esto en CCNA alguna vez se mencionó pero no no se detalla el escenario donde aplicarlo pero creo yo que con esto se aterriza más el tema de split horizon ¿verdad? ¿alguna consulta? ¿cómo ven el tema? si se pudo comprender a ver algún comentario que tengan más o menos ¿sí? por mí está bien este sí solo no habíamos por lo menos yo no había escuchado lo de poison reverse ¿cómo no? pero sí todo bien ok perfecto perfecto muy bien comentando cabalmente lo de poison reverse pues les puedo comentar que eigrp aprovecha aprovecha el hecho de que si en algún momento eigrp tiene que crear esa esa estructura y habilita split horizon por medio de un envenenamiento de rutas pues a eso probablemente se le llama poison reverse y se hace automático tal vez por eso no se menciona pero existe existe como le digo se puede habilitar poison reverse siempre y cuando esté habilitado split horizon ¿verdad? ah bueno porque la pregunta es bueno ¿cómo hacer para que el router prefiera una ruta sobre otra? cabalmente por su métrica y ¿quién modifica la métrica? el mismo eigrp envenenando la ruta o no y cabalmente se utiliza atrás de eso poison reverse ¿verdad? muy bien para la manipulación ya el material en esta etapa nos habla que existen ciertas herramientas para la manipulación de las rutas en el curso anterior de eigrp se mencionaron varias herramientas como por ejemplo los prefix list obviamente las access list pero desde esa escena se mencionan ¿verdad? se mencionó los roundmaps y también nosotros podríamos manipular utilizando los roundmaps podemos utilizar la manipulación de los gateways para hacer que un router prefiera un gateway sobre otro ¿verdad? así que estas herramientas son herramientas que nosotros podemos utilizar para hacer que un router prefiera una ruta sobre otra en este caso por ejemplo R2 R2 recibe las rutas de R1 y de R3 entonces R4 R4 dice bueno para llegar a la red 10-1 10-1-100 ah bueno mi gateway es R2 y me voy por arriba para llegar a la red 10-300-100 por ejemplo mi gateway es R2 y me voy por abajo pero entonces yo podría decirle a R2 no veo el escenario pero el material ese ejemplo nos da yo podría decirle R4 mira cuando querrás llegar a la red 10-1 la red 10-1-100 está aquí arriba en lugar de mandarlo a R1 lo voy a mandar a R3 pero vea que ese es un escenario antinatural porque realmente la 10-1-100 está arriba y no abajo estamos claros el escenario natural es que lo envié por arriba a lo que voy de que si queremos crear escenarios antinaturales así es como se le llama normalmente no natural events cuando queremos generar escenarios antinaturales en ese momento tenemos que implementar ya sea prefix list o distribution list roundmaps cualquiera de estas tres herramientas en escenarios antinaturales entonces aquí tenemos ah sí aquí tenemos la implementación de filtros podríamos nosotros dentro de una actualización de un rutamiento evitar evitar la inclusión de ciertas redes entonces aquí tenemos un ejemplito en donde por ejemplo en este señor creo que es R2 vea que tenemos una lista de control de acceso que se llama filter R1 así es como se le llama una cel estándar se está denegando la red 10.1.100 probablemente la que estábamos haciendo referencia entonces en el momento cuando aplicamos aplicamos ese filtro dentro del proceso de EIGRP EIGRP al mandar la actualización no va a enviar la red 10.1.100 ¿verdad? entonces aquí tenemos también ese sería el escenario A el escenario B es crear un prefix list en donde en nuestro prefix list vamos a decir que no se incluya que solo se incluya la 10.300 cabalmente las dos que estábamos haciendo referencia que no se incluya cabalmente dice DINAY si se acuenta usted DINAY 10.300 entonces cuando se implementa la lista de distribución no se va a incluir ni la 10.1.100 ni se va a incluir la 10.300 en esta distribución de enrutamiento la 10.1.100 ni la 10.300 vea que se está utilizando por un lado una lista de distribución se está utilizando prefix list y también se está utilizando listas de control de acceso para hacer ese escenario aquí a la izquierda aquí a la izquierda tenemos el escenario antes ¿verdad? tenemos el escenario antes y del lado derecho tenemos el escenario después cuando ya se aplicó la regla el filtro ¿verdad? entonces otro escenario que se puede nosotros que podemos nosotros montar en IGRP son las offset list estas offset list no se mencionan anteriormente y son herramientas que sirven cabalmente para envenenar rutas ese es cabalmente el escenario en este en estas offset list la función es cabalmente añadirle una métrica adicional a la métrica que actualmente tenemos eso nos va a servir para que un router prefiera una ruta distinta a la que normalmente se tomaría cabalmente bajo el envenenamiento de nuestras rutas entonces aquí tenemos un ejemplito en donde cabalmente tenemos la 10 1 100 tenemos la 10 3 100 entonces podríamos decirle a R2 mira cuando querrás llegar a la 10 1 100 en lugar de mandar los mensajes por arriba mejor los voy a mandar por abajo aunque esa 10 1 100 no exista o sea vea que estoy creando un escenario antinatural y al revés también cuando R2 quiere enviar paquetes a la 10 3 100 que lo envíe por arriba en lugar de enviarlo por abajo aunque por arriba no exista también podemos crear esos escenarios con una un escenario offset entonces vea que aquí estamos nosotros creando una añadiendole a nuestro equipo le estamos añadiendo un un delay un retardo extra actualmente estamos incrementando aquí un retardo adicional a nuestra infraestructura de red y eso nos va a ayudar para poder hacer que los equipos tengan métricas distintas de las que normalmente recibirían esto es lo que normalmente se llama un offset aquí tenemos la configuración entonces el router perdón voy a regresar a una filmina entonces vea estoy en el router 2 entonces el router 2 para llegar a la 10.1.100 en lugar de mandar el mensaje por la gigabit 01 lo va a enviar por abajo y para llegar a la 10.3.100 en lugar de mandarlo por arriba en lugar de mandarlo por abajo lo va a mandar a la gigabit 01 que es por arriba obviamente si hago un pin a esas IPs no van a llegar los pins porque las redes están al revés pero ahí está tenemos el offset para crear el envenenamiento de rutas entonces yo les podría recomendar en sus notas que si queremos envenenar rutas para eso sirven los offset list algo malo pero pero porque porque quisiéramos nosotros hacer eso normalmente se utiliza no como lo que tenemos aquí para que los paquetes no lleguen sino podríamos nosotros imagínense que tenemos varios routers que salen al proveedor por medio de diferentes opciones por ejemplo aquí en mi casa aquí en mi casa yo salgo al internet por el proveedor de servicios por el enlace HFC que me llega a mi casa y además tengo un modem un modem USB que tengo conectado al equipo que me permite que en algún momento cuando la red alámbrica se cae salgamos por modem entonces esa esa conmutación que se da forma automática pero siempre está conectado el modem siempre pues ahí tiene su saldo entonces yo podría decirle al equipo mira al router que generalmente son routers donde tengo conectado eso y le digo mira si quiero llegar a un equipo que está en Tigo entonces mandarlo por el modem en lugar de mandarlo por la red alámbrica el problema ahí es que me consume datos entonces yo podría aunque el router recibe esa red por el modem yo podría crear un offset para que lo mande por el proveedor alámbrico y no me gaste mi saldo entonces podría ser un escenario que podemos montar incluso como le digo un escenario medium business o small business que es el que mantengo yo aquí en mi casa ¿verdad? muy bien o sea para para modificar la preferencia de los equipos pues prácticamente para eso es muy bien hay muchas cosas que hice mis disculpas del caso porque hay muchas cosas que en este capítulo se quedan se quedan como bajo un escenario de 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 investigación un escenario en donde estamos nosotros generando práctica para estos comandos pero en ningún momento nosotros miramos la excusa atrás para montar cada una de esas opciones y cabalmente porque nuestras topologías solo tienen tres routers o cuatro routers si mucho o cinco si mucho pero o sea tal vez a lo que voy de que la excusa para montar estas soluciones tal vez en nuestras topologías no se ven ya en un trabajo en un escenario en donde la vida real nosotros como ingenieros nos estemos desenvolviendo en el trabajo del enrutamiento crudo pues ahí sí en algún momento vamos a necesitar que las roundmaps que las prefix list que la lista de distribución etcétera ahora si me preguntan de lo más utilizado un service provider definitivamente señores son los roundmaps una de las que le digo una de las herramientas principales que nosotros como ingenieros debemos de contar con ella y les digo por qué porque los roundmaps nos permiten modificar es que yo no sé si se recuerdan en el semestre anterior yo les menciono que son los roundmaps si usted se recuerda y si ve las charlas con los videos de la clase del semestre pasado yo le dije me recuerdo muy claro cuando le dije que los roundmaps nos permiten hacer que los paquetes cuando entran al router el router puede abrir el encabezado capa 3 de esos equipos y puede reescribir sobre esos encabezados el roundmaps nos permite eso agarrar el encabezado del enrutamiento y reescribir ese encabezado y dentro de ese encabezado yo puedo decirle al router mira ponerle a ese encabezado como un next hop o como gateway claro en lugar de Tigo por ejemplo o yo puedo dentro del encabezado manipular la métrica o incluso en el encabezado yo le puedo decir esa ruta es externa y no interna o sea yo puedo reescribir el encabezado utilizando un roundmap por eso el roundmap es una herramienta súper poderosa y algo que les recomiendo yo a usted es poder descargar si usted busca en google ponga ahí cisco roundmap y por ahí le van a aparecer todas las opciones que usted puede hacer con los roundmaps en nuestro curso modificamos el default gateway modificamos métricas modificamos la preferencia por ahí local cosas como esas muy pequeñas pero se pueden hacer muchas más cosas incluso podríamos nosotros taggear las rutas por ejemplo las de claro taggearlas en rojo como es su logo y las de tigo taggearlas en azul entonces yo puedo a partir de ese tag manipular las rutas cabalmente con un roundmap si la ruta es roja tal cosa si la ruta es azul tal otra cosas como esas podría yo hacer y en escenarios como los que nos ha tocado montar ahí yo les conté creo yo que hay lugares en Guatemala en donde no existen anchos de banda como 10 megas como 20 megas como 100 megas que nos ofrecen aquí a cada rato hay escenario hay lugares en Guatemala en donde solo se pueden montar enlaces de 5 megas entonces hay empresas hay bancos hay cabalmente empresas que necesitan por decir unos 30 megas lo que han hecho los proveedores es en lugar de darles un enlace de internet les mandan 10 enlaces de internet para llegar a 50 megas pero ¿saben qué? lo divertido es que usted llega y esa y parece como que si fuera una una venta de equipos de telecomunicaciones una paca de equipos de telecomunicaciones porque son 10 modems del mismo tipo y todos conectados y haciendo dando lucecitas y todo y que si están trabajando lo que están haciendo los proveedores es dándole los 50 megas pero con enlaces de 5 megas que porquería ahora lo que si podríamos hacer ahí una de las de las de las cosas que se puede hacer es que si dentro de la empresa nosotros tenemos bilans yo con roundmaps podría decirle si el paquete viene de esta red o de esta red mandarlo por el gateway 1 por ejemplo que es el primer modem de 5 megas o si el paquete viene de tal otra mandarlo por este modem que es el número 2 y así yo puedo ir balanceando las cargas en los modems otra de las cosas que se puede llegar a hacer es que yo puedo eso no lo enseña el material pero fácilmente usted lo puede buscar en google en youtube cómo poder convertir un router cisco en un balanceador de carga señores es lo máximo porque yo puedo pegar esos enlaces a un router cisco y decirle al router bueno y también hay del link de hecho los del links venden balanceadores de carga exclusivos cabalmente para esos escenarios entonces yo puedo agarrar mi balanceador de carga le pego todos los enlaces y él automáticamente sin intervención de usuario tiene los 50 megas y él mismo va balanceando la carga es una solución o sea no importa que nos entreguen enlaces con cables distintos siempre y cuando del lado de mi empresa yo pueda sacar el mejor provecho de esa solución así que esa es la idea atrás de lo que nos comenta en la última parte del material ojalá que lo tome como una buena filosofía como usted como ingeniero a la hora de como le digo trabajar de forma cruda con los protocolos de enrutamiento muy bien al final de la presentación tenemos los tópicos claves para su resumen para que los puedan coleccionar tenemos también los comandos de referencia como referencia para el capítulo número 3 para que también usted los pueda coleccionar es un buen resumen de comandos así que se los recomiendo mucho y bueno con eso estaríamos terminando la presentación del capítulo número 3 ¿alguna preguntita? ¿alguna preguntita que tengan? todo bien perdón todo bien vaya muy bien antes de terminar quisiera comentarles lo de la actividad del próximo día de clase de la actividad